Señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro camino. Durante estos meses me propuse hacer un video de 50 detalles sobre los juegos más importantes de la saga Black Ops en una pequeña previa a lo que va a ser Black Ops 6, que está tan próximo a salir, y aquí estamos, finalmente en Cold War. Creo que este juego es uno de esos que no deja a nadie indiferente, o lo odias o lo amas. El skill-based matchmaking está siempre presente como tema de polémica, además de los cambios que se hicieron a la fórmula zombie, al armero y muchas otras cosas, pero también tuvimos una de las mejores campañas de la saga, mapas zombies más que decentes y muchas otras cosas que convierten a este juego en una muy digna entrega de la saga Black Ops, y que como no, cuenta con una cantidad insana de detalles, easter eggs y curiosidades, que hoy vamos a estar repasando. Este juego es la guerra fría en estado puro, pero también es una gran carta de amor a los fans de esta saga. Además, es el juego más reciente de la saga y su extensión es inmensa, por eso mismo es lógico que se me quedaran algunos detalles en el camino, así que por favor, déjenme abajo en los comentarios todo aquello que olvide comentar y ya sin más de relleno, comencemos. El primer vistazo del modo zombies de este juego nos presentó a una vieja conocida, Samantha Maxis, quien pues, wow. La última vez que la vimos era una niña y Nicolai no la puso en una posición muy cómoda, y es verdad que ya no tenemos a nuestros protagonistas, a ese grupo que tanto amábamos, pero sin dudas el espíritu de esos valientes hombres vive en esta poderosa mujer, que ahora es la encargada de proteger la realidad que sus héroes le dejaron. O bueno, eso era hasta que nos enteramos que uno de ellos sigue con nosotros. The Machina, el regreso del legendario Nagderun Totem, es el primer mapa principal de este juego, y quiero que empecemos con algo divertido. Para este easter egg tendremos que encontrar unos orbes de luz que hay repartidos por el mapa y dispararles. El primero está por aquí debajo, cerca del acelerador de partículas. El siguiente está en la misma habitación, pero en esta ventana es un poquito difícil de percibir, pero se puede comprobar. El tercer orbe está debajo de este muro, aquí como en esta barricada, este es más sencillo. El cuarto estará muy alto, casi en el techo del lugar, aunque creo que se puede alcanzar con cualquier arma. Y el quinto y último estará detrás de estos ordenadores, aquí con esta silla. Una vez le disparemos a los cinco orbes, seremos teletransportados a una fiesta genial. Estamos en el mismo mapa, pero las luces cambian y los zombies en vez de atacar estarán bailando. Lo mejor son estos cuatro que llevan esta caja, haciendo referencia al meme del Coffin Dance, que tan popular fue por ese entonces. Además de que la caja nos dará un loot interesante. Otro easter egg curioso es el del Dead Wire. Para esto tendremos que dispararle a varios satélites. El primero está localizado en el Spawn, y tendremos que dispararle varias veces hasta que lo hagamos bien. ¿Cómo sabemos que está bien hecho? Porque un brillo azul aparecerá cuando la antena esté en posición correcta. El siguiente está cerca del sitio del accidente. Esta está bastante lejos, así que lo mejor es usar una mirilla. Y la última está cerca del estanque. Una vez pongamos todas en posición, un torrente eléctrico llegará al Penthouse y nos dará 1500 puntos, además del Dead Wire. En este mapa podemos encontrar al zombie flotante, y es bastante curioso. Para ello tendremos que dispararle a ciertos zombies en locaciones específicas cada que vayamos al éder oscuro. El primero está cerca del Spawn, debajo de esta medusa. Otro está cerca del estanque, flotando en los árboles. Uno encima del sitio del accidente, justamente arriba de la cola del avión. Otro estará cerca de una ventana, en la zona del acelerador de partículas. Uno de los más difíciles está flotando en el agua, debajo de esta pasarela que lleva el Speed Cola. Y una vez le demos a todos, un zombie aparecerá encima del estanque. Si le disparamos, nos dará una racha cualquiera. Pero si no le disparamos y caminamos debajo de él, tendremos un Jumpscare que además nos hará daño. Aquí también tenemos la posibilidad de elevar el arma que queramos a categoría legendaria de forma gratuita, solo siguiendo unos pasos. Lo primero será entrar al éder oscuro y llegar a la bahía médica, justo al lado de Speed. Una vez aquí, tendremos que dispararle a los botones rojos de estas puertas. Así veremos cómo se prenden estas luces. Cuando lo hayamos hecho bien, de esta puerta saldrá un curioso brillo verde. Ahora, dentro de esta habitación hay un monstruo increíble y tendremos que alimentarlo. Para ello tendremos que dispararle al botón. Esto abrirá la puerta momentáneamente y él podrá tomar cualquier zombie que pase. No estoy seguro de cuántos zombies requiere, es algo bastante tardado. Pero una vez lo hayamos hecho, una partícula volará hacia nosotros y esto elevará nuestra arma a categoría legendaria. El siguiente easter egg es uno de esos exclusivos de rondas altas. Tendremos que llegar a la ronda 40 y de ahí en más cualquiera nos servirá. Ya en estas rondas tendremos que ir al acelerador de partículas y estar allí durante 1 minuto 15 segundos. Ya cumplido eso, vamos a ir al heder oscuro, vamos a ir al estanque, vamos a apuntar al bosque y podremos ver a este monstruo por ahí rondando. Se parece mucho al easter egg de Setsuo Unoshima y es bastante curioso pensar qué clase de bestias hay por ahí. Y para terminar con The Machina, vamos con los clásicos easter eggs musicales. Para conseguir este tendremos que recolectar tres cintas de audio. La primera está en el refrigerador en Nagt, la segunda está debajo del acelerador de partículas encima de esta caja y la última está en Bahía Médica en esta repisa. Una vez las tengamos, sonará el temazo brutal Alone de Kevin Sherwood. Pasamos a Firebase Z, otro mapa repleto de easter eggs. Empezaremos por el del conejo y es que después de encender la energía, tendremos que subir estas escaleras junto al Pack-a-Punch y allí encontraremos a este conejo recostado al fondo de este pasillo. Lo único que tenemos que hacer es quedarnos viéndolo hasta que él nos devuelva la mirada. Ya con eso, el pana se levantará, flotará y nos transportará a una jungla oscura. En esta locación aparecerán conejos con un destello rosado que van a spawnear a nuestro alrededor y tendremos que dispararles. Una vez le demos a todos, un cofre dorado aparecerá y nos dará buen loot, garantizándonos yuger y un arma, que puede ser la reika si tienes la suficiente suerte. En este mapa podemos mejorar los monos bomba y es bastante sencillo. Tendremos que matar a 50 zombies usando monos bomba cerca del reactor de leather justo al lado del Pack-a-Punch. Ya con las 50 bajas, nuestros monos desprenderán un aura roja, los zombies a su alrededor bailarán y el mono hará mucho más daño. Pero hablando de cosas que podemos obtener, la cabeza de Sergei nos puede dar un perk gratuito. La cabeza la podremos encontrar en la playa en cualquiera de las rondas de asalto, ya con ella tendremos que llevarla al hospital de campo. La ponemos sobre esta mesa y ahora tendremos que avanzar un poquito en el easter egg. No demasiado, pero sí admito que es un poquito tedioso. Tendremos que hablar con Pack hasta que se rehúse a ayudar a Maxis. Ahí tendremos que ir con Ravinov, quien nos dará su identificación. Estos pasos los hacemos normal, conseguimos todas las muestras, las mezclamos, le ponemos el gas al doctor, todo como en el easter egg. Todo hasta la parte de la trampa. Aquí una vez tengamos un zombie en ella, lo llevaremos con la cabeza de Sergei y esto le dará cierta aura hasta que explote. Ya con esto nos vamos a la oficina del coronel donde podremos abrir la caja fuerte que nos dará un perk gratuito que nunca viene de más. Y hablando de cosas gratuitas, hay una manera de que las plataformas de asalto no tengan ningún coste al usarlas. Para esto tendremos que ir visitándolas todas hasta que encontremos una en la que este botón verde está encendido. Si lo está, tendremos que dispararle y esto iniciará un juego tipo Just Just Dance. Lo que tendremos que hacer es seguir las indicaciones que nos dé. Si echamos la mirada abajo, veremos una flecha que nos indica qué movimiento hacer, lo cual lo hace bastante más sencillo. Si lo hacemos correctamente, la plataforma nos lanzará en dirección a la siguiente. Tendremos que hacer esto en todas las plataformas y una vez lo tengamos, podremos usar las plataformas sin costo alguno durante el resto de la partida. El easter egg musical de este mapa no nos podía faltar y es bastante sencillo. Tendremos que encontrar las mismas tres cintas que en el mapa anterior. La primera está en la habitación al lado de Quick Revive en estos cajones. La siguiente está en Motor Pool justo al lado de estos archiveros. Y la última está en los cuartos científicos en este mueble en frente de estos libros. Estas cintas harán sonar el potente tema Lost de Julie Nathanson y Kevin Sherwood. Vamos con Mauer der Toten, mi mapa favorito de este juego personalmente. Aquí al igual que en The Machine podremos mejorar nuestra arma, aunque esta vez sea de una categoría en específica. Pero a decir verdad es bastante sencillo. Para ello simplemente tendremos que encender la electricidad y activar el Pack-a-Punch. Ya con esto tendremos que ir de vuelta al spawn y en este tejado encontraremos esta carpeta. Tendremos que interactuar con ella, es hora que la recojamos y empezarán a aparecer varios objetivos, por lo que lo esencial es tener algo con mira. El primero aparecerá delante nuestra, detrás de este aviso que pone Koenig. El siguiente estará en el mismo edificio, pero esta vez en la primera planta, en una de las ventanas. Luego un poco a la derecha, detrás del cartel que pone Korver. Luego un poco a la derecha, en unas ventanas. Y el último estará detrás del aviso que dice J.A. Dodson. Una vez le disparemos a todos, podremos mejorar nuestra arma de forma gratuita una categoría. Klaus fue una gran integración de este mapa. Se aprecia mucho el poder tener un compañero que sea incluso más poderoso que el defensor civil de Black Ops 3. Y en este mapa, además de armarlo, podemos mejorarlo. Para esto obviamente tenemos que empezar por armarlo, si no, no podremos hacer nada. Ya con el bueno de Klaus tendremos que llevarlo a la estación de mejora y necesitamos que mate zombies hasta que la luz en la máquina pase de rojo a verde. Ya con esto podremos darle la orden de que se mejore y esa será la primera. Para la siguiente tenemos que usar la luz negra y buscar estas cajas de fusibles, ya que habrá dos que tienen la cara de Klaus. Las cajas tienen muchas ubicaciones posibles, así que tendremos que revisar bien. Y cada que encontremos una, debemos llevar a Klaus ahí. Él las romperá. Cada una nos dará un disco y con estos tendremos que volver a la máquina de mejora. Y por alguna razón Klaus se volverá un gótico. Pero claro, si le pedimos que entre otra vez, se transformará en un punk en Ronald Reagan y claramente estará más fuerte. En este mapa también hay formas de obtener cosas gratis. La mejor sin duda siendo esta alcantarilla cerca del bar. Lo único que necesitamos es arrojar nuestro equipamiento letal y táctico dentro hasta que nos dé nuestra recompensa, que puede variar entre muchas cosas. Puede darnos dinero, armas, rachas, incluso jugger. Es una forma genial de obtener algo de equipamiento y lo mejor es que se puede hacer varias veces. Al igual que en The Machina, aquí también tenemos una fiesta. Para empezar necesitaremos todas las piezas del conejo destrozado que hay por el mapa. La cabeza la encontraremos en el callejón junto al edificio Korver. El torso estará en una repisa en la tienda departamental al lado del Wonder Fist. Encontraremos una pata en el acceso a las alcantarillas, cerca de la armería donde encendemos la electricidad. Y la otra la encontraremos en la habitación de Hotel 304 en esta mesa. Otra parte estará en la tienda de abarrotes en unas estanterías. Y el último estará en esta silla del bar justo al lado de Jugger. Una vez tengamos todas las piezas del conejo, seremos teletransportados a un club en el que el conejo estará como DJ. Pero diferente de The Machina, aquí los zombies sí nos atacarán. Tendremos que sobrevivir un par de rondas y cuando lo logremos, podremos elegir entre una de estas tres puertas para tener una recompensa. Entre las que está la increíble Wonder Weapon de este mapa, la Cerberus. Si no la conseguimos, podremos volver al club 15 rondas después. Y para volver solo tenemos que ver a este hotel, el Hasenbau. Y en una ventana estará el conejo. Ojo, tienen que ser 15 rondas después. Ahí le disparamos al conejo y nos transportarán otra vez. De esta manera nos garantizaremos todas las recompensas. Este mapa tiene un curioso easter egg sin resolver, del que no tenemos mucha información. En el quinto piso del edificio, del spawn, está este cuadro, el cual, si le tiramos una granada, saldrán burbujas. La verdad es que nadie sabe qué significa esto ni qué hace, pero ahí está. Y para terminar con este mapa, tenemos el easter egg musical. Para tenerlo, necesitamos las mismas tres cintas de los otros mapas. La primera está en la fábrica Garment, encima de este maniquí. La siguiente está en la tienda de electrónicos, en estas repisas. Y la última estará en el edificio del spawn, en esta mesa. Recolectar las tres hará que suene el temazo a Moeba de The Adolescence, que, me paro durísimo por esta opinión, es uno de los temas más infravalorados en la historia de Cod Zombies. Vamos con Forsaken, el último mapa principal de este juego, y otro, repleto de cabo a rabo de easter eggs. El primero empieza por levantar el bloqueo. Tendremos que dirigirnos a la tienda de video junto al arcade, y allí le lanzaremos una granada a estos estantes. Esto hará que una cinta VHS caiga. Este VHS tendremos que llevarlo a un reproductor en la tienda de televisores. Aquí comenzará un puzle muy parecido al de Moon. Y es que los televisores nos mostrarán un patrón de colores, patrón que tendremos que replicar disparándole a los televisores. Esto lo haremos tres veces, y claramente cada vez será más difícil. Una vez lo completemos, un televisor nos dará luz verde, y tendremos que interactuar con él. Esto hará que el puto Slenderman aparezca. O sea, este maldito maniquí se parece mucho a Slenderman, siguiéndonos y alterando nuestra visión cada que está cerca. Pero para más Inri, puede destrozar cualquier cosa que toque. Así que si nos toca, es insta kill. Pero literalmente, o sea, si te toca, te borra de la existencia. Chao, caput. Pero eso no es todo. Para continuar, tendremos que tener Tombstone mejorado al máximo, y tendremos que ir al amplificador. Una vez allí, nos mataremos para que nuestro fantasma aparezca en la parte baja del amplificador, donde Slenderman estará allí volando. Lo que tenemos que hacer es dispararle, esto hará que se divida en varios clones. Nuestra tarea será dispararle al clon que tenga los ojos brillantes. Y una vez lo completemos, tendremos que ir a revivirnos, y al aparecer, se nos dará un perkaholic, dándonos todos los perks del juego gratis. En este mapa, también podremos trabajar como repartidores de pizza, y esto nos dará varias recompensas. Para ello, necesitaremos el ítem Ether Shroud, y tenerlo mejorado al máximo. Ahora tendremos que ir a la pizzería de la calle principal, acercarnos a esta puerta y utilizar el Ether Shroud. Esto nos transportará aquí dentro, donde este Ronald Reagan nos estará esperando con unas cuantas pizzas apiladas. Si interactuamos con ellas, tomaremos una pizza y empezar un contador. Ese es el tiempo que tenemos para entregarlas. La primera entrega tendremos que hacerla en la tienda de video justo en esta esquina. La siguiente está en el cine justo al lado de la entrada, otra está en el bar en el que está Daikiri, y la última está en el Burger Town, y cada vez que completemos alguna entrega, el bueno de Ronald nos dará una recompensa, entre las que puede estar la Reagan. También tenemos la posibilidad de mejorar nuestras armas una categoría de manera gratuita, aunque en este mapa solo se puede hacer con subfusiles, pistolas y francotiradores. Para los subfusiles tendremos que ir aquí a esta esquina junto a la pizzería, donde encontraremos estos planos. Solamente tendremos que agarrarlos y unos objetivos empezarán a aparecer en la pizzería. Tendremos que irlos eliminando mientras nos van llevando al teletransporte, y cuando los eliminemos todos seremos recompensados con nuestra mejora. Ahora con las pistolas tenemos que venir a Lenny Town West y en medio de estas flores encontraremos el plano. Cuando lo tomemos iremos a esta ventana de este edificio rojo y tendremos que acabar con los objetivos que vayan apareciendo. Una vez los eliminemos todos nos mejorarán nuestra pistola una categoría. La última mejora gratuita es para los snipers y es básicamente lo mismo. Los planos los encontraremos en esta ventilación del techo de la tienda de video, y cuando los tomemos justo delante nuestro aparecerán los objetivos y nos llevarán por todos los edificios de la zona. Este es bastante difícil ya que algunos objetivos son difíciles de ver, pero una vez lo hagamos tendremos nuestra mejora gratis. En este mapa tenemos la posibilidad de revisitar los mapas clásicos y jugarlos como nunca. Para esto tendremos que conseguir unas cuantas fichas que se pueden conseguir fácil. Los zombies nos las pueden dar, la taquilla nos puede dar una gratis si la cuchillamos, y también podemos comprarlas por puntos. Luego nos vendremos al arcade y podremos usar nuestras fichas en la máquina que queramos. La primera es la de Nagt, donde podremos aguantar unas cuantas rondas para que nos den recompensas, y si completamos las rondas que hay disponibles antes de que el contador termine, aparecerá un cofre que nos dará un muy buen loot. La siguiente maquinita es la de Deraizendrager, esto nos transportará al techo del mapa, y no, no el de Drager, sino el del propio Forsaken, lo cual, si me preguntas a mi, es un poquito decepcionante. Pero el caso es que allí tendremos que alimentar un dragón con zombies, y una vez lo completemos, tendremos más recompensas. También hay una maquinita llamada Enduro, que es un juego clásico de Activision, y esta nos enviará un pequeño circuito en el que básicamente solo podremos recolectar unos cuantos puntos. Y la última es curiosa, para esta necesitamos tener el flopper mejorado al máximo, porque necesitamos dar un gran salto desde el techo del edificio para encenderla, y nos enviará una pequeña carrera a través de este mapa, sin dudas lo mejor es hacerlo con alguien más, es divertidísimo. Este juego añadió algo que, para personas como yo, que no se nos da muy bien el decirle a nuestro equipo de donde estamos, nos viene de maravilla, y es que en la parte superior izquierda de nuestro HUD, muy cerca del minimapa, podremos encontrar el nombre de cada locación en los mapas, pero lo mejor es que esto se ha prestado para detalles muy interesantes, por ejemplo, tenemos esta locación en el mapa Crossroads, esta es una referencia directa a la segunda misión de Black Ops 3, esa que sirve como tutorial. Recordemos que en esa misión, Taylor nos hace simular una operación para evitar que este tren se saliera de control, lo mejor es que en fases de desarrollo previas, la misión literalmente se llamaba Train Go Boom. Si pasamos al mapa cartel, encontraremos una muy linda referencia a Black Ops 2, para esto solo tendremos que ir a la casa Menéndez, y encontraremos este cuadro, si amigos, un bello retrato de Raúl Menéndez, la puta cabra de esta saga, pero la referencia no para allí, ya que también tenemos una foto de Josefina, pero más importante, tendido en esta cama, tenemos el cuerpo de José Luis Menéndez, el padre de Raúl, a quien tuvimos la suerte o mala fortuna de asesinar en Call of Duty Black Ops Declassified. Lo más loco es que en ese juego, exactamente en esa misión, visitábamos la hacienda Menéndez el 21 de mayo de 1982, exactamente la misma fecha en la que ocurren nuestras partidas en este mapa. Sé que Miami no es un mapa muy amado más allá de sus visuales, pero esconde easter eggs más que curiosos. El primero está en este tablero, específicamente en estas señales, que si bien se ven normales, no sé cuántos carteles te dicen que la playa no se está sintiendo bien, que es mejor no andar de manera ruidosa o enojada, o el cartel rojo que dice que la playa está cerrada para todos menos para Bob. ¿Qué Bob? ¿Bob Toronja? ¿Bob el Constructor? No queda del todo claro, pero ya que hablamos de nadar, en el hotel podemos encontrar una linda piscina que cuenta con un trampolín para saltar, y curiosamente funciona, y bastante bien. Pero también aquí en Miami podemos ver una lista de animales marinos, de entre los que destaca Big Tony. Nuketown no podía faltar en estas recapitulaciones, ya que siempre es un mapa plagado de detalles. El primero lo encontramos en el garaje de la Casa de Woods, donde podremos ver un gran mapa de lo que parece ser un desierto. El mapa nos marca dos ubicaciones, la A y la B, y es curioso como la X de la B es mucho más grande y con trazos más violentos. Esto es porque la ubicación A es donde estamos en este momento, y la B, si vamos con el modo cine, nos revelará un grandísimo cráter. Esto dado que esta ubicación era la del primer Nuketown, el de Black Ops 1, que al final de cada partida acababa destruido. Y aquí vemos las consecuencias, y haciendo especial énfasis a algo que me gusta mucho destacar de Treyarch, y es que todos sus mapas tienen lore. No hay un solo mapa en la historia de esta saga que no tenga una ubicación en la línea temporal del juego, específicamente de la campaña, sí, hasta los de Black Ops 3. Pero volviendo con Nuketown, era infaltable el mítico easter egg de los maniquís, y es que si le quitamos la cabeza a todos los muñecos en menos de dos minutos, nos activarán una serie de filtros visuales que son sencillamente una maravilla, además de que nos dejan una gran canción. Este juego tiene una tensión al detalle tan bestial en cosas que los jugadores normalmente no notamos, que es simplemente apabullante. Por ejemplo, hablemos de balas y de casquillos. Cuando llamamos un ataque helicóptero, podremos ver los casquillos cayendo de la aeronave. También, si nos equipamos el accesorio de supresor de fogonazos, realmente disminuye el fogonazo, haciéndolo menos notorio. También, volviendo a los casquillos, tenemos que diferentes casquillos hacen diferentes ruidos cuando chocan contra el suelo. Los cristales también reaccionan distinto dependiendo del arma con el que les disparemos, y se rompen muy diferente. También tenemos que las ruedas de los autos resisten más o menos dependiendo de qué arma usemos para dañarlos. Y uno de los más geniales es que, dependiendo de la superficie en la que estemos, los casquillos hacen diferentes sonidos al caer. Pasando a la campaña, la libertad que nos ofrece este juego, empezando por la creación del personaje sorprendente. Está a nuestra elección elegir una cantidad de rasgos en Bell, incluidos su raza, su género y demás, por más inadecuados que sean a nivel de contexto y a nivel de precisión histórica. Pero ya a nivel jugable, podemos no ser sigilosos cuando nos piden que lo seamos, podemos hacer que uno que otro personaje se enoje, todas las posibilidades que tenemos con Sakaev en la escena del ascensor son brutales, podemos suicidarnos con veneno, podemos hasta negarle a Adler el darle un cigarrillo cuando está por morir. Sin dudas, las elecciones son algo que deben quedarse en Call of Duty. Esta campaña tiene un parecido sorprendente con la de Black Ops 1 en todos los aspectos. Por ejemplo, la intro en el bar de un país exótico, el asalto a una zona residencial de noche, las típicas misiones de Vietnam, la visión en el monte Yamantau, pero más allá de algún parecido de este estilo, las similitudes son más a nivel conceptual. Al inicio de esta campaña, Adler, Mason y Woods capturan a un soldado enemigo y le lavan el cerebro para que haga parte de su equipo y los ayude a cumplir sus objetivos. No les suena de algo. La gran diferencia aquí es la ausencia del gran Victor Reznov, aunque ese componente está reemplazado por la libertad que se le da al jugador. La campaña de este juego sigue a la perfección el ejemplo de los otros dos primeros Black Ops, ya que sigue esa bella costumbre de tener personajes históricos en su elenco. En Black Ops 1 fueron el presidente Kennedy, el dictador Castro, el secretario de estado Robert McNamara y el también expresidente George Bush, hablando solamente de la campaña. En Black Ops 2 pudimos ver al general Jonas Zabimbi y también al dictador Manuel Noriega. Estos dos a lo mejor no son personajes tan reconocidos como los de Black Ops 1 y es por eso que Cold War vino con dos pesos pesados, dejándonos interactuar con el presidente Ronald Reagan y también con Mikhail Gorbachev, el líder político de la Unión Soviética en el momento. Pero un detalle genial sobre estos líderes es que delante del presidente Reagan podemos ver un frasco lleno de dulces. Esto es algo que el presidente realmente tenía. A él se le veía constantemente con estos dulces, ya que, según él, lo ayudaban a dejar de fumar. Los osos Teddy siempre han sido algo muy característico de la saga Call of Duty. En Black Ops han sido especialmente icónicos gracias a esto. Pero en esta legendaria misión que ocurre en el muro de Berlín, tenemos un oso particular. Les hablo de este oso Teddy, con una estrella en el pecho. Para los jugadores de zombie, esto simplemente parecerá otra skin del legendario oso de Samantha. Pero para los habituales de la saga Modern Warfare, recordarán la historia de este legendario oso. De esta manera, nos iban insinuando poco a poco la conexión entre esta saga y la de Infinity Ward. Pero si por algo podemos distinguir a Treyarch es por su humor. Siempre meten detallitos geniales que le dan mucho carisma al juego. En esta misma misión, cuando estamos cerca de la frontera y esperamos encontrar al hombre que nos lleve a Volkov, podemos ver a este tipo, el cual es detenido por las autoridades. Parece que sospechan que pueda estar llevando algo ilegal al otro lado de Alemania. Pero el sujeto simplemente lleva pretzels y doritos. Lo peor es que, sí me creo que pudieran detener a alguien en Alemania por esto. Si hay algo legendario de la saga, una marca en específico, un nombre que podamos recordar, tiene que ser sí o sí el legendario Burger Town de Modern Warfare 2. Este icónico restaurante ya había aparecido en otras entregas de la saga, teniendo un papel muy importante en según qué apariciones. Pero aquí en Cold War, pues, la verdad no sé qué pensar. En la misión Luz Roja-Luz Verde, en esta recreación de un suburbio estadounidense, pudimos ver de nuevo esta icónica cadena de restaurantes, al igual que su legendaria mascota. Y aquí es donde viene lo raro, puesto que podemos pulsar el botón que tiene detrás hasta que nos suelte un China Lake, o hasta que se ponga... turbio el asunto. ¿Qué? En serio que esto se puso turbio. Pero en esta misión, hablando de botones, tenemos otro curioso. Se trata de un botón rojo que activará la alarma del cuartel general, obligándonos a abrirnos paso a tiros en vez de usar el sigilo. Sin dudas es un poco menos turbio que lo anterior. Pero esta misión tiene otras cosas curiosas. Nos equiparon con una cámara para que podamos tomar registro fotográfico de la inteligencia enemiga en el cuartel. Pero también podemos utilizarla como queramos y fotografiar lo que se nos dé la gana. Y es bastante divertido. Por ejemplo, si tomamos fotos de Woods, tendremos diálogos divertidos. Y aquí mismo tenemos más diálogos geniales de Woods. Por ejemplo, en la entrada de la base, si nos deshacemos de los enemigos rápidamente nosotros solos, impresionaremos bastante al bueno de Frank. Y con más cosas divertidas, esta es una linda referencia a Black Ops 1. Hay una parte de la misión en la que nos separamos de Woods mientras él corta la electricidad. En esta sección, encontraremos este helicóptero con sus hélices funcionando. Y si acercamos demasiado la cabeza, tendremos estas curiosas pantallas de muerte. Como siempre a lo largo de esta campaña, Woods lo da todo. Tanto así, que a veces se pasa. Pero como detalle, la canción que suena de fondo en esta sección se llama Hit Me With Your Best Shot de Pat Benatar, canción salida en 1980, muy adecuada para la época. Al igual que estas máquinas legendarias de Arcade, en las que, como no, pusieron el detallito para poder jugar algunos de estos juegos retro de Activision, como Grand Prix, Ride Freight y Pitfall. Pero ya que hablamos del bueno de Frank, algo muy triste acerca de esta entrega es que para la captura de movimiento y en general para toda la interpretación del Sargento Woods, no tuvieron en cuenta al gran James C. Burn, quien había participado en toda la saga Black Ops y nos había dejado actuaciones memorables. Lo peor es que ni siquiera el propio Burns sabe por qué lo sacaron del cast. Pero ya que hablamos de arcades, tenemos una máquina de estas en la safe house, en la sala de reuniones. El acceso está bloqueado por un candado y para tener la clave, tenemos que conocer nuestra historia. La clave es 11-22-63, la cual es una fecha, 22 de noviembre de 1963, exactamente la fecha del asesinato de John F. Kennedy, quien tuvo su relevancia en Black Ops 1. Abriendo este candado, accederemos no solo al arcade, que nos permite acceder a todos los juegos arcade disponibles que hayamos conseguido a lo largo de la campaña, sino que también nos dará acceso a una terminal, tal y como la de Black Ops 1. Aquí tenemos lindas referencias, como la de poder jugar al clásico Zork, simplemente escribiendo Zork. Y hablando de videojuegos, volvamos al arcade. Una vez aquí, si decidimos jugar alguno de los juegos, Woods nos ofrecerá diálogos hilarantes. La misión Echos de una Guerra Fría es una carta de amor a los fanáticos de esta saga. Piensen que esta misión es la única de las principales protagonizadas por Mason y Woods y está repleta de referencias. Para empezar, las instalaciones que visitamos aquí, en el monte Yamantau, son las mismas que visitamos en Black Ops 1 con Hudson. Por eso es genial que Mason y Woods encuentren los virotes que Hudson utilizó para asaltar el lugar con Weaver. Y lógicamente le trae recuerdos a Mason. Lo interesante es que, como es exactamente la misma estructura, también vemos las repercusiones del paso de Jason. Por ejemplo, tenemos este puente roto, que fue donde lamentablemente Harris falleció en nuestra operación. Otra cosa que le trae muchos recuerdos a Mason es este Locker, que una vez abierto, nos revela una foto del Dr. Frederick Steiner, quien recordemos, introdujo los números en la cabeza de Mason, además de un revólver llamado el Redentor. Pero ojo, esta no es la única vez que veremos este revólver, y es que en la misión Fin de la Línea, también podemos encontrarlo y usarlo. Pero esta misión también tiene tiempo para memes. No sé si lo recordarán, pero el meme de Wood Cebolla fue un meme bastante conocido en la comunidad por allá en 2010, y aquí en Cold War, abrazan el meme. Pero es genial que en esta misión también podamos impresionar a Woods con nuestras habilidades de francotirador. Pero algo que verdaderamente me impresiona y que habla bien del nivel de atención al detalle que Treyarch pone, es que en esta parte, cuando nos separamos, Mason y Woods conversarán como de costumbre. Pero si nos adentramos un poco más en el túnel, la conversación se cortará por la mala señal. Sé que es una pequeñez, pero es genial que le presten atención a estas cositas. Pero ya para sacarla del estadio, tenemos este diálogo escondido, y es que si nos reunimos con Woods, solo habiendo usado el cuchillo, tendremos esta reacción. Muchos dicen que Treyarch se puso en modo Hitman, y se entiende. Este juego, más que ningún otro de la saga, nos presenta una cantidad de ejecuciones y de eliminaciones brutales, o sea, lo que tenemos en cuanto a derribos, y esto es genial. Muchos te los podrías perder, pero es al extremo satisfactorio usarlos. Además de que, sabiendo que este es un juego de espías y demás, creo que es algo que tiene mucho sentido, especialmente en misiones como Medidas Desesperadas, donde sí o sí necesitamos usar uno que otro derribo. Esto muestra una gran evolución, porque mirando Call of Duty 4, el Modern Warfare primigenio, esto es lo más cercano que teníamos a una ejecución. En los tiempos primigenios de Call of Duty, las sagas se mantenían separadas, sobre todo las principales. Es verdad que teníamos una que otra referencia y alguna conexión que podíamos hacer leyendo entre líneas, pero nada más allá de eso, la saga Modern Warfare y la saga Black Ops existieron, al menos al inicio, en líneas temporales completamente separadas. Ahora bien, con la salida del reboot de Modern Warfare en 2019 y la llegada de Warzone, Activision quiso establecer una conexión más firme entre ambas sagas, y la prueba principal para todos aquellos que no juegan Warzone está aquí, en la misión Medidas Desesperadas, donde junto al gran Mikhail Gorbachev y al legendario Lev Kravchenko, tenemos al mítico Imran Zakaev. Todos le recordaremos a Imran por ser el antagonista principal de Call of Duty 4 Modern Warfare, pero no estamos hablando de la misma persona, este es el perteneciente a la nueva línea temporal. Recordemos que en Modern Warfare de 2019, Imran está muerto y es Víctor quien está haciendo todo el lío. Pero hablando de villanos icónicos, en esta misión tenemos una prueba muy interesante, escuchen este diálogo. Sí amigos, aquí en esta conversación se hace referencia a un tal Nikita, y claramente todos pensamos en Dragovich, el antagonista de Black Ops 1, pero siendo realistas, esto no es una prueba tan contundente, Nikita es un nombre bastante común en Rusia, pero aquí tengo una prueba un poco más contundente, para eso tenemos que ir al mapa de Outbreak Golova, y desde la descripción de este mapa nos da cositas interesantes. Lo primero es que el diseñador de este pintoresco pueblito, quien, por cierto, trajo el mal a este lugar, es Nikita Dragovich. El cabrón lo utilizó como un campo de pruebas para el programa Nova, pero aquí no termina la influencia del bueno de Nikita. Para encontrar la prueba definitiva, tenemos que entrar a la estación de policía, y allí encontraremos un póster de Se Busca, y quien está en el póster, así es amigos, Nikita Dragovich. Esto lo único que quiere decir es que, para el tiempo de Cold War, que transcurre 15 años después de Black Ops 1, más o menos, a pesar de que nunca lo hayamos vuelto a ver, Dragovich está con vida. Pero hablando de líos, en esta misión encontramos una referencia de las God, y es que no sé si recuerdan esta escena. Cuando nos bajemos del elevador, sigan avanzando hacia el parque. Prepara la carga, Bell. Nuevamente, Bell. Ahora que la ven, ¿no les recuerda a esta otra escena? Sí amigos, la verdad es que fue un gran detalle, por parte de Treyarch, el hacer una pequeña reimaginación, de la mítica No Russian, pero al revés. Lo curioso es que el contexto, es completamente distinto, y hasta contrario, como digo, ya que ahora, es un estadounidense, quien encabeza un tiroteo brutal, en suelo ruso. Además de que la manera de caminar de nuestros aliados, y toda la escena en general, es algo muy reminiscente, al momento más icónico, de todo Call of Duty. Una de las misiones más interesantes, de la saga Call of Duty, tiene que ser Break on Thru, no solo por el contexto de esta misión, sino por el desarrollo de la misma. La idea general, es que obedezcamos a Adler, para que podamos revelarle, la información que sabemos sobre Persus. Pero tenemos una cantidad de posibilidades, increíbles en toda la misión. Por ejemplo, podemos directamente no hacer nada, y Adler reaccionar ante esto. Podemos coger un arma distinta, a la que diga Russell, y también reaccionará. Podemos ir desarmados. Y creo que este detalle ya lo conocen. Si avanzamos un poco en la misión, y desobedecemos a Adler, llegaremos a esta estatua de Lenin, que nos llevará a algo muy oscuro. ¡Gracias! Ya que hablamos de Adler, el juego nos ofrece muchas pruebas, sobre el lavado cerebral, y sobre sus planes con Belle, desde mucho antes, de que nos diéramos cuenta. Tenemos esta llamada de teléfono, donde claramente está hablando, con alguien sobre Belle, tiene varios problemas de confianza, constantemente podemos verlo, observándonos desde las sombras, como si no terminara de fiarse de nosotros. Están estas televisoras, que se encienden solas, mostrándonos Vietnam, o sea, esos recuerdos propios, que Adler le instaló a Belle, la puerta roja en la misión de Vietnam, que desequilibra bastante a Belle, y claro, la más evidente de todas, la frase que usa Adler, para controlar a Belle. Así que, tal y como pasaba con Reznov, tenemos formas de darnos cuenta, de que pasa desde mucho antes de la revelación. En esta misión se esconde una grandiosa referencia, cuando estamos caminando por estos pasillos, que parecen no tener final, si ignoramos la puerta roja a toda costa, llegar a un punto en el que encontremos una puerta abierta, con una luz roja iluminando a la figura de Russell Adler, pero esta es una versión macabra del rubio, que no para de sacudir la cabeza. Está haciendo una clara referencia a la película La Escalera de Jacob, filme que también trata sobre un veterano de Vietnam, tal y como Adler, pero que a su vez se inspiró un poco de lo que es la icónica saga Silent Hill, sobre todo por el personaje de Valtiel de Silent Hill 3. Todos conocemos el final de este juego, donde Adler tiene que terminar el trabajo y se deshace de Belle, pero este juego tiene la particularidad de, al igual que lo hizo Black Ops 2 en su momento, integrar varios finales, esta vez no solo cambiando unas cuantas cosas en la línea temporal, sino que lo cambia todo realmente. Los finales alternativos son dos, para el primero tendremos que mentirle a Adler, esto lo convertirá en nuestro enemigo, y ocasionará que nos maten, pero también que Persus pueda llevar a cabo sus planes, gracias a nuestro sacrificio. El siguiente final es aún más brutal, y es de esos finales malos, que la gente dice que son mejores que el final bueno. Tendremos que mentirle a Adler igual, pero antes de comenzar la misión, tendremos que usar esta radio y ponernos en contacto con la gente de Persus, para que preparen una emboscada. Con esto, en vez de que Adler nos mate, Persus aparecerá para rescatarnos. Esto desatará un tiroteo brutal, que es una clase de boss fight, en la que iremos eliminando uno por uno de nuestros aliados. Y no sé si soy el único, pero la idea de matar a Mason y a Woods, es algo que parece perturbador. Y más pensando que en este final, somos nosotros quienes damos la orden de activar la bomba del proyecto Greenlight, y devastar Europa. Pero oye, dieron libertad de hacerlo. En este juego, Treyarch tomó la decisión de darnos un catálogo muy bien nutrido en cuanto a personajes. Muy bien nutrido, si saben a lo que me refiero. O sea, ¿se dan cuenta de que nos pusieron opciones para que pudiéramos coquetear? Bien chiqui, Esto es algo que evidentemente no se nos da bien a los jugadores de Kod, pero es lindo que esté. Además, en cuanto a personajes, hay para escoger de todos los gustos. Y la gente se tomó toda clase de libertades con los personajes. O sea, Adler, Bell, Park, Pornoba, incluso Mason y Woods. Nadie se escapó de las garras de los shippers, y de los creadores de fanfics. Aunque, todo se ha dicho, hay verdaderas obras realmente buenas dentro de todo esto. La campaña de este juego a muchos les pareció especialmente corta, a pesar de tener incluso misiones secundarias. Y creo que sí tienen razón. En cuanto a las horas que normalmente toma completar una campaña de Kod, esta es ciertamente más corta que el promedio. Treyarch quiso solucionar esto utilizando Warzone a su favor, contando básicamente una secuela de su historia en el popular Battle Royale. Esto a muchos no les gustó, pero viéndolo en retrospectiva, no fue solo una gran decisión, sino que es algo muy arrespetable. En primera, mucha gente que no tenía conocimiento ni interés en la historia, se vio atraída por la interesante trama que este juego ofreció en Warzone. Pero también, viendo los despropósitos que vimos en Vanguard y en los Modern Warfare posteriores, es muy arrespetable que Treyarch se haya tomado el trabajo de construir una buena historia con continuidad y que fuera entrañable. La sangre de millones de personas de mi pueblo empapa este suelo. Personas que pagaron el precio de lo que debía hacerse. Manstruo de mierda. Debería matarte por lo que hiciste. Por lo que me hiciste a mí. Mi vida ya no importa. Haz lo que quieras. Termina lo que empezaste en la Isla Renacimiento. Terminé mi transmisión. Cambié el mundo, Adler. De maneras que ni siquiera imaginas. Por alguna razón que no entiendo, mucha gente creía que la campaña de este juego no estaba en la misma continuidad de Black Ops 2 y que de cara a Black Ops 6, estos juegos iban a dejar de ser canon. Todo porque, como operábamos con Woods, y en Black Ops 1 Woods había desaparecido, y en Black Ops 2 apareció sin mayores explicaciones, pues la gente se confundió bastante, ignorando que el propio Black Ops 2 te explica que Woods fue rescatado de Vietnam semanas después de su presunta muerte en Black Ops 1. Y que también en Black Ops Declassified, Woods ya estaba haciendo operaciones de vuelta, indicando que no había muerto en Black Ops 1. Pero más allá de eso, la mayor confirmación de que todos los juegos de la saga Black Ops están en la misma cronología, vino hasta que en los primeros teasers de Black Ops 6 tuvimos una gran revelación. Es curioso pensar que este juego salió justamente 10 años después de la salida de Black Ops 1, y este juego lo entiende y hasta lo celebra. Desde los primeros teasers hasta la primera escena de la campaña, este juego está impregnado en la nostalgia y en la esencia que nos genera a todos esta saga. Una que nos ha acompañado a todos desde hace mucho tiempo, comenzando por el lejano World at War, que nos mostró cómo debía ser un juego sobre la Segunda Guerra Mundial, y que nos enseñó todo sobre el horror que viene con eso, pero también a mantenernos íntegros en un mundo oscuro. Nos enseñó lo terrible que puede llegar a ser el mundo, nos enseñó los alcances de un hombre cegado por el rencor, y los alcances de otro consumido por el sufrimiento. Nos enseñó el valor de ser uno mismo. Treyarch nos regaló una saga llena de momentos y de personajes que todos llevamos tatuados en el corazón, misiones icónicas y frases que nos acompañarán hasta nuestros últimos días. Nos entregó horas de diversión en cualquiera de sus modos. Nos dio una lección de historia. Nos regaló el gusto por una banda. Nos enseñó a pelear, aunque sepamos que no vamos a ganar. Nos enseñó el valor de la amistad, de la verdadera hermandad. Nos enseñó el valor del amor, de la familia. Nos enseñó el sufrimiento, la depresión. Nos enseñó sobre traición, sobre desconfianza, pero sobre todo, nos enseñó que no importa que tan oscuro se vea el camino, siempre habrá un nuevo día, uno más brillante. El viaje que hemos hecho de la mano de la saga Black Ops es el viaje de una vida. Y con estos videos no tengo mayor intención que rememorar y hacer un tributo a todo lo que vivimos. Pero también quiero que reflexionemos. Estamos a pocos días de que salga un nuevo juego de esta franquicia, un nuevo Black Ops. Y sé que el estado de Call of Duty está lejos de ser bueno. Sé que Activision ha hecho tanta mierda que ya nadie se ilusiona por un juego de la saga. Pero haciendo estos videos, volviendo a jugar cada juego y leyendo los comentarios que me dejan, me queda más que claro que todo lo que aquel que ha jugado esta saga siente es amor y cariño hacia ella. Siento que ahora que viene una nueva entrega, solo podemos abrazarla y recibirla con gusto. Y esperar que, de aquí a un año, yo pueda hacer un video como estos en el que echemos una mirada hacia atrás y podamos decir muchas gracias, saga Black Ops. ¡Gracias! 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 Y bueno mis amigos, eso fue todo. Hasta aquí nos ha llevado este increíble viaje en la previa a Black Ops 6. Creo que ahora estamos más listos para probar lo que espero sea un increíble juego. Entendamos todas las referencias que tenga para nosotros y al fin y al cabo, lo disfrutemos muchísimo. Como siempre digo, adoro todo el proceso de hacer estos videos. Lógicamente son algo más tardados que cualquier otro video que yo pueda producir, pero creo que valen completamente la pena. Esta vez, si no me equivoco, la mayoría de los detalles salieron del modo campaña, lo cual es sorprendente tratándose de un juego de Treyarch, pero creo que estuvo bien balanceado. Sin dudas, la sustancia de esta entrega reside en su gran historia y en todas sus ramificaciones. Pero como siempre, obviamente me habré dejado algún detalle por el camino. Es imposible abarcar todo un juego tan grande como lo es un Black Ops en un video que no se vaya de madres con la duración. Así que si saben algún detalle importante que me haya dejado, por favor no duden en dejármelo abajo en los comentarios. Además de su opinión de esta, que en su momento fue una entrega muy polémica, pero que con el tiempo creo que todos hemos aprendido a amar. Así que como siempre, déjenme sus opiniones. Saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal. Su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Y ya sin más, muchas gracias por verme. Espero que les haya gustado. Semperfi, recuerden que yo soy Jota Naranjito. Y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.